Hola comunidad, ¿cómo están? Yo soy PST. Si hace muy poco yo he estado felicitando a Apple, pues ahora tengo que dar mi punto crítico sobre la última información que nos ha llegado acerca del iPhone 6. El iPhone 6 vuelve a ser noticia en menos de una semana. ¿Se acuerdan el panorama de hace 4 o 5 años? En el 2014, el Bangate, que consistía en aplicarle una cierta fuerza al iPhone 6 provocando que este se doblara, más también afectaba al iPhone 6 Plus. Yo en ese año todavía no había llegado a YouTube, hubieron otros YouTubers que hicieron eco de la noticia, más los YouTubers en inglés, por ejemplo Unbox Therapy y en español Marcianotech. Pero a pesar de no contar con canal, sí estaba yo enterado de ello. Ahora, ¿qué respuesta dio Apple acerca de esto? Bueno, que había una cantidad mínima de usuarios, algo de 9 y 10 usuarios que se habían quejado con la empresa que el iPhone se estaba doblando y demás y que ya los iban a entender. Después de esta señalización por parte de Apple, el problema se fue minorizando, los YouTubers fueron explicando de que tengan cuidado con el iPhone, tráetelo bien, pónganle un case y no le apliquen mucha presión. Como que un warning, tengan cuidado con doblarlo. Como que se sintió que Apple no le dio mucha importancia al tema o dar soluciones mediante la Apple Store, reemplazos, no hubo algo así, pues me imagino por la poca cantidad de clientes que se quejaron al respecto. Y ahora 5 años después han pasado para enterarnos que el iPhone 6, antes que se presente en septiembre del 2014, ya Apple sabía que tenía defecto de doblarse. Apple era consciente que el iPhone 6 era muy débil. Pero ¿cómo es que nos hemos enterado de esto? Bueno, lo que pasa es que ciertas personas están teniendo problemas con las pantallas del iPhone 6 en estos momentos, con el Touch específicamente, y le está llegando bastantes problemas legales a Apple por estos problemas. Así que se le solicitó a Apple la información correspondiente del iPhone 6. Todo, detalles físicos, detalles de hardware, detalles de software y también el control de calidad del dispositivo. Y cuando Apple envía toda la información requerida a un tribunal de un distrito de los Estados Unidos, sale de que el iPhone 6 tenía 3.3 probabilidades de doblarse y el iPhone 6 Plus 7.2 veces más probabilidades de doblarse. El iPhone 6 Plus, que este que tengo aquí, que uso únicamente para el jailbreak, era mucho más débil que el iPhone 6 de 4.7 pulgadas, aunque ambos se encontraban en el mismo limbo. Entonces es impresionante porque el Quality Control sabía del problema del iPhone 6. La debilidad exactamente se encontraba en estos botones de acá. Cuando uno aplicaba fuerza muy fuerte aquí, el iPhone 6 se doblaba. Eso lo sabía el Quality Control. Y igual así lo han lanzado. El problema existía, estaba ahí, pero de todas maneras Apple, sabiendo esto, lo lanzó a toda costa. Este problema no pasó a mayores porque cuando se le informó a la población, al público que el iPhone 6 tenía un defecto de fábrica, lo empezaron a cuidar mucho más y con esto pues el problema pasó directamente al archivo. Ahora podría cambiarse ese rumbo de ese problema que está muy viejo. Porque Apple era consciente de un problema físico de un dispositivo y aún así lo lanzó al público. Va a haber una serie de demandas por ello porque Apple no actuó cuando este problema se empezó a propagar. Ellos debieron explicar que había un problema de diseño porque es normal, pasando del 5S al iPhone 6 hay un cambio de diseño y bueno, suele fallar ciertas cosas. Lo reconocían y también daban soluciones. Mira, si tú tienes un problema con tu iPhone 6, se te dobló, tráelo acá y aquí vamos a ver cómo lo solucionamos. Hacemos un cambio de dispositivo por algo adicional como lo suelen hacer ahora. Tu iPhone 6 se malogró la batería, ven tráelo aquí y te lo reemplazamos. Eso no hubo en ese momento. Eso Apple no puso en el 2014. Ven, trae tu iPhone 6 doblado, vamos a ver cómo lo solucionamos, hacemos un reemplazo. No había nada de eso. Y hubo gente que fue a las Apple Store con su iPhone 6 doblado pidiendo alguna solución al respecto, pero los empleados no pudieron ayudarlos porque no podían hacer nada porque el iPhone 6 ya estaba doblado. En ese momento Apple no te reconocía el dispositivo. Y justamente esas personas que se les denegó el servicio para poder ver una solución con su iPhone 6 doblado, pueden probar que se les dobló y darle una demanda a Apple. Salen del problema de la ralentización y ahora volvemos con un problema de hace 5 años y ahora sí creo que mucho más grave. Así que vamos a ver qué es lo que actúa Apple en estos momentos. En mi opinión me pareció muy mal. Apple no fue muy transparente en este momento. Lo reconozco y tienen que dar algún comunicado, alguna declaración al respecto. Puede que sea mi marca favorita, pero algo que no puedo permitir es la mentira. Eso es lo que más me enoja a mí. Esperamos una explicación correspondiente al caso dentro de muy poco y vamos a ver cómo Apple se desenvuelve tratando de mitigar este problema. Quiero saber todas sus opiniones aquí debajo en la cajita de comentarios. Recuerde que su opinión siempre importa. No se olvide de suscribirse para que sí no se pierda ninguna de las novedades sobre el mundo Apple y además de todo lo que lo rodea al instante y además dejarme tu manito arriba para calificar este video. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy PST. Nos vemos en la próxima.